Bueno, se me fue el tejado y parte de esta pared, la pared de acá arriba, me ayudaron los señores del ejército, llegaron, revisaron y pues me ayudaron con el tejado. Sí, pues agradecerle a todas las entidades que están detrás de esto, pues gracias a ellos y que me ayudaron con el techo, porque sin ellos, pues, ¿qué hubiera hecho yo? Las casas están quedando muy bonitas.